La organización que hace los éxitos en México y la Unión Americana Y nos vamos con mi carnal Rudy El de los padrinos de la cumbia Oye que sabor ¡Uepa! Y una vez más El famoso Monkey Y su amor Sandy Hasta la tierra del milagro Adel Río y Queens Nueva York Gózalo Agustín Flores Y su carnal Ismael Y toda la organización padrinos de la cumbia Y los jefes de jefe Padrinos de la cumbia Padrinos de la cumbia Otro éxito De publicidad es Tony Y los reyes del éxito La organización que hace los éxitos En México y la Unión Americana Los jefes de jefe Padrinos de la cumbia Padrinos de la cumbia Padrinos de la cumbia